Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo este look que es en rositas azules y turquesas y vamos a comenzar aplicando esta base de sombras de la marca Jordana con esta brochita gordita y vamos a aplicar base también en la parte de la línea de agua y vamos a distribuirla bien voy a comenzar a hacer una especie de piquito o de rabito con este delineador económico de ebay que es en un tono como azul real y lo voy a estar haciendo en el área externa del ojo lo voy a aplicar y lo voy a sellar un poquito con el dedo y luego vuelvo y aplico un poquito más y aplico las veces que sean necesarias para que quede luego voy a estar aplicando esta sombra azul real de la paleta de 120 colores esta sombra la estaremos aplicando con una brocha fina porque simplemente es para cubrir el área que pintamos con el delineador y luego la vamos difuminando con la brocha de difuminar aplico Jumbo Pencil Blanco de Nick en el pálpado móvil lo distribuyo con mi dedo y comienzo a aplicar entonces este rosa como color chicle, color fucha oscuro aplico con una brocha plana para sombras le aplico otra vez un poquito del azul real para que no se vaya perdiendo y luego voy a estar aplicando este color que es como un verdecito o agua o un turquecita lo estoy aplicando con la brocha de difuminar y al mismo tiempo voy a estar difuminando todos los colores para que se integren y no se vean divisiones entre ellos y continúo difuminando voy a aplicar este tono vainilla en el hueso de la ceja y vuelvo y difumino para que se integren otra vez los colores ya saben que el truco de esto es difuminar todas las veces que sean necesarias ahora voy a estar delineando bajo mi línea de agua con el delineador que utilicé al principio y en la línea de agua voy a estar delineando con este color icon negro de Wet n Wild voy a repasar el delineado azul con un poquito de la sombra rosita para que se vea como violetita y la voy a estar aplicando y difuminando al mismo tiempo para que quede bien la mezcla de colores voy a aplicar un poquito de este blanco perlado en el área del lagrimal y voy a estar delineando con mi delineador líquido de New York Color un delineado bastante grueso al final pero bastante fino en el pálpado y para máscara voy a estar utilizando la Best Volume de Jordana voy a estar dando varias capas voy a estar aplicando este blush que es de Smooth Mirror de Avon y es un tono como rosado y voy a estar utilizando esta Complexion Brush de E.E.L.F. para aplicarlo y difuminarlo bien voy a aplicar un poco de mi iluminador de Fridge sobre el blush que apliqué los labios voy a estar aplicando este delineador económico que es un tono rosa fuchsia voy a estar delineando mis labios normal siguiendo la línea del labio y una vez lo tenga delineado voy entonces a proceder a aplicar mi labial para labial voy a estar utilizando este de Jordana que es un Mother Mate y este tono es el mate adorable y me encanta porque es como un rosa Barbie y listo este es el resultado final de nuestro look espero que este look sea de su agrado y si les gusta este look no olviden regalarme su pulgarcito si no estás suscrito no olvides suscribirte a mi canal y será hasta la próxima gracias 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 gracias